El miércoles 4 de octubre, ante un auditorio colmado, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbisky, presentó en nuestra universidad su libro sobre Milagro Sala, La libertad no es un milagro. Esta actividad fue organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El libro es una investigación sobre la historia de la Tupac Amaru, es una biografía de Milagro además, y es una radiografía de los problemas sociales de la provincia de Jujuy y de la ofensiva patronal y de los políticos servidores del gran capital en contra de esta mujer que organizó la rebeldía de la gente más vulnerada de la provincia de Jujuy y que llegó a niveles de organización muy grandes y realizó una obra extraordinaria desafiando todos los poderes y todas las convenciones. Y no le perdonan, no le perdonan que es mujer, que es india, que es organizadora social y que desafió al bipartidismo justicialista radical al servicio del poder económico del ingenio Ledesma y que nunca claudicó, ni siquiera ahora en la situación actual. Verbisky fue recibido en el rectorado por el vicerector Hernando Medina y por el intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson, junto a docentes, estudiantes y militantes sociales. También participaron del panel de presentación el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, y el coordinador de la carrera de trabajo social, Astor Mazzetti. A raíz de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que dejarla salir de la cárcel, donde corría peligro su vida, según dijo la Comisión Interamericana, y trasladarla a una vivienda. Pero no le ahorraron humillaciones y convirtieron esa vivienda en una cárcel. La Comisión Interamericana dictó una medida cautelar que dice que tiene que estar en libertad y alternativamente puede estar en presión domiciliaria o con control electrónico. El gobierno nacional está incumpliendo esa medida. Nosotros desde el CELS hemos denunciado eso a la Comisión Interamericana, que en estos días ha hecho saber que observa con preocupación la situación y ha dejado constancia que el gobierno argentino no está cumpliendo con su obligación internacional. En los próximos días la Comisión Interamericana va a tener una reunión, una sesión en Uruguay y esperamos que se produzca una nueva comunicación con el gobierno argentino. La Comisión ha dicho que está esperando conocer los fundamentos del juez que decidió devolverle a la prisión, pero ya ha adelantado que eso no es lo que la Comisión dispuso.